No es basura, es la capacidad del agua del cerro del fondo que se ve, de este cerro. Cuando llueve mucho es cuando pasa de este problema. Dicen que después de la tormenta viene la calma, pero en este barrio de Xochimilco que bordea el río Santiago no llegó la calma, sino el lodo, la pérdida y un mes y medio después, la duda. Cuando llueve, duerme. Pues no, está uno con la preocupación siempre de qué va a pasar. ¿Cómo uno se puede acostumbrar a perder todo tantas veces? Pues no nos acostumbramos, es la necesidad que tenemos, porque tuviera uno dinero, tuviera uno en otro lado. Estamos en zona de riesgo, se supone por la barranca que hay ahí. Está uno esperando, por más de que uno se quiera prevenir, los agarros de sorpresa. ¿Qué podemos hacer? Nosotros quisiéramos vivir en lo lujo, ¿no? Pero pues si no hay, sacamos trajera a vivir. Cientos de hogares de la Ciudad de México viven en zonas de riesgo que son cada día más peligrosas ante el cambio climático y la contaminación. Ese día no llovió aquí. Nada más escuchamos cómo tronó la barranca y ya se dejó en el cauce. Fue en cuestión de 10 minutos en lo que pudimos sacar los carros y todo se inundó. El cauce inicia desde el pueblo de Topilejo hasta el centro de Xochimilco, que hicieron sus construcciones a orillas del río. Han hecho como un cuello de botella lo que es el río y es a donde cuando vienen las aguas arriba y traen troncos, muebles, infinidad de basura, hacen taponamientos y es a donde empieza el desbordamiento. En la miscelánea de los Mendoza aún reparan los refris que averió el agua. Se descompuso el refri, a la vetrina le entró agua también. ¿Hasta dónde se le metió el lodo? ¿Y está funcionando o no? No, ya no. ¿Ya? Ahorita medio le estoy limpiando, el refri se chingó, la lavadora, todo, el ropero lo tiré. Lo censaron, dicen, pero los apoyos, esos no llegan aún. Nos dijeron que de tres a seis meses, me parece, que iban a ver si daban ayuda económicamente. Y pues nada más nos brindaron una despensa y fue lo único que nos dieron. En la cerrada que bordea el río y donde todos se inundaron, el lodo ya es casi imperceptible. Pero hay pilas de todo lo que el agua les quitó. Perdí todo, sala, comedor, estufa, refrigerador. Es la cuarta vez. Su sala limpia muestra la altura, hasta donde se inundaron. No hay muebles. Todo es nuevo. Hace dos años se cambió todo esto, el aplanado. Mira, ahorita otra vez está. Ahí están las marcas, ¿no? Donde está. Todo lo tiramos. Tiramos sala, tiramos comedor, tiramos estufa, todo. En esa ventana, ahí tenía yo la lavadora. Dice la gente, son cosas materiales, pero cuestan. Y luego saliendo de la pandemia. Además de sus deudas nuevas, la otra novedad es esta puerta de metal, estilo submarino. No sabíamos que aquí se inundaba, sino nos veníamos a venir aquí. La vez pasada me gasté 50 mil pesos en remodelar todo. Lo bueno que tenía dinero. Va a funcionar mejor porque estoy sellando todo donde pueda entrar el agua. Voy a sellar con este hule aquí para que al cerrar, presione y ya. La puerta ahorita es 5 mil pesos. Lo bueno que yo la hice. Sobre el mero cauce del río, vemos que cada cual inventa un mecanismo que les permita tener casa en los próximos años. Seguimos sacando lodo. El nivel llegó a un metro, ¿no? Metro 20. Todo esto viene siendo causa porque el puente de Martínez de Castro está tapado. Ya inclusive compramos material porque nos estamos tratando de proteger ya que no nos vuelva a suceder lo mismo. Si no limpian eso urgentemente, en un mes nos va a volver a suceder esto. A un costado, sus vecinos remueven lo último de las aguas, pero insisten que están llenas de basura. Perdimos también el cimento, todas las cosas. Perdimos acá también el comedor. Perdimos los trastes, la despensa. Como desgraciadamente mi esposo falleció, tiene 7 meses. De hecho, yo iba a poner acá un local. Tenía la grava. El material. El material. Miren, ahora sí que me dejó casi en ceros, ¿no? El río era más profundo, ahorita ya está más alto. Ya no le hacen caso, ya no vienen a hacer limpieza. Ahora que nos inundamos, bajó muchísima basura y entre la basura, pues los árboles. Hasta llantas le llegan a meterse a su casa, ¿verdad? Hasta llantas. ¿Qué tanto encontraste tú que se te metió en ese lodo? En el lodo, pues venía bolsas de basura, pañales, toallas sanitarias, excremento. ¿Qué sientes de estar en una casa que no tiene muebles? Solo. Cuando estaba mi esposo, pues luego, luego nos apoyaba y todo, ¿no? Pero ahora que él ya no está, pues ahora sí que estamos esperando y supuestamente el gobierno nos iba a apoyar. Reclaman soluciones de parte del gobierno. Un aproximado de más de 30 casas afectadas. Le competes al área del sistema de agua de la Ciudad de México. Y nosotros constantemente, el área de medio ambiente, en coordinación con nosotros de servicios urbanos, hemos estado haciendo la limpieza. En la alcaldía hemos estado trabajando duro cada ocho días en los parajes. ¿Con eso basta? Todo está invadido al cauce con el caso. Es el problema que tenemos en esa zona. Bueno, y dicen que después de la lluvia llega la calma. Y pareciera que así es en el río Santiago, donde varias colonias fueron afectadas, pues, por el desbordamiento de este río. Y para ellos, siempre seguirá entonces el riesgo latente. El caso de Doña Polito inspira empatía. El agua literal le llegó al cuello. Yo puse chaparrita, imagínense, hasta dónde andaba yo. Se perdieron nueve, nueve cemento. Y la arena que toda me la relaba, pero bueno, ya que no, con la naturaleza no se mete un poco. Yo fui la primera que vine a vivir aquí. Yo en la mera verdad yo no sabía, si yo hubiera sabido, ni compro acá. Había una sala, también se la llevó. Tenía yo una recámara ahí, también igual. Ella quedó como ojo, negra. Dice que la inundación tumbó su puerta. Que venía el agua hasta acá y que la abre. No, yo nada más estaba cuidando las cosas acá. Y ahora, en el intento de impedir nuevas inmersiones, ni ella, ni el agua tendrán fácil acceso a su casa. Compré la arena. Con este puente son seis que se ha llevado. Don Francisco está reforzando una puerta, pero su hogar va por debajo del nivel de la calle. Se partió a la mitad todo, señor. O sea, que yo me llevé 15 días más o menos limpiando todo. Sin trabajar, señor. Si pudieras, ¿te irías de aquí? Pues sí, pero como les digo, pues ahorita no tengo dónde. Así la vida en esta cerrada en la que todo se puede perder de un momento al otro. En las imágenes, Everaldo Hernández, Orlando Barranco. Edición Alba Álvarez, Carolina Rocha Menocal, Fuerza Informativa Azteca.